Hola mis queridos cincuentásticos Bueno, vengo con un vídeo que me habéis pedido hace ya muchísimo tiempo pero mucho, mucho, mucho desde que tengo el principio del canal y la verdad es que por una cosa o por otra nunca lo he hecho pero no porque me importe porque es que, la verdad es que yo hablo con naturalidad de todas las cosas que me hago como siempre sabéis y siempre os he dicho que estoy operada del pecho pero ya llevo 15 años operada o sea que imagínate tú si me han preguntado explicado y... os lo voy a hablar pues como igual que le hablo a mis amigas que muchas de ellas ay, me gustaría pero me da miedo pues como lo explico a ellas os lo voy a explicar y lo que os voy a explicar es mi propia experiencia sin meterme en temas médicos porque no sé pero sí desde el punto de vista de una paciente que ha pasado por eso pues las sensaciones que he tenido lo que opino y bueno, todas las cosas que conlleva toda esta historia bueno, para empezar os voy a... ah bueno, antes que nada os voy a enseñar la camiseta que mira que me estáis preguntando por la camiseta de la... de la... Blanca Nieves Malota por fin la tengo la llevaba viendo por ahí en los mercados la tienen en todos que me preguntáis ¿en dónde la consigo? en los mercados la que os enseñé de Mickey de Starbucks 5 euros esta me costó 6 le iba a decir al chico mira que en todo sitio vale 5 pero bueno, en total por un euro más me daba igual ponía 5,99 no pasa nada había mi talla que en los otros sitios no la encontré en este por fin la encontré y estoy encantada me chiflan estas camisetas como ya sabéis para ponerlas con blazer quedan chulísimos en este caso como es lleva esto rojito pues te la puedes poner con una blazer roja que por cierto yo no tengo la blazer roja no he encontrado por ningún lado a ver no he encontrado de segunda mano que son las que busco porque me da cosa comprarme una nueva porque tengo un montón y por el capricho de la roja pues bueno que me voy que no vamos a hablar de eso mi experiencia es súper 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 positiva y estoy muy contenta con el resultado muy satisfecha y ha sido una de las decisiones de las que estoy más contenta fue una decisión un poco precipitada y no fue nada meditada y no sé si esto como soy tan dorita os lo he contado o no creo que no pero también creo que sí o sea tengo un ligero recuerdo de haberos contado algo pero da igual os lo vuelvo a contar cómo fue lo de yo operarme vale pues en aquel momento mis hijos eran pequeños y mi pareja en aquel momento y nos habíamos enfadado entonces yo llevaba ahorrando a escondidas pues para darle una sorpresa llevaba ahorrando pues nosotros teníamos un negocio juntos y yo pues escaqueaba un poquillo de dinero porque pensaba cuando llegue el verano pues le voy a dar la sorpresa de que nos vamos a ir con los niños a México fíjate tú el viajazo que tenía yo planeado pero llegó el momento del viajazo este y como estábamos enfadados pues le dije mira tengo este dinero para irnos a tal y él me dijo que no le apetecía y que no sé qué y qué tal me dio tanto dolor de corazón que yo pues en aquel momento estaba yendo a un gimnasio y había hecho muy buenas migas con una chica que también iba al gimnasio y con la profesora y con otra chica bueno íbamos cuatro chicas que siempre íbamos juntas íbamos a comer bueno pues hacíamos cosas juntas y ellas se querían operar del pecho las tres y entonces pues siempre las comidas lo comentaban y yo estaba como un poco al margen porque yo tenía poco pecho pero la verdad es que lo tenía bien o sea no tenía el pecho pues ellas lo tenían necesitaban un arreglito porque hay que diferenciar dos cosas hay que diferenciar la mamoplastia de aumento y la maxtopexia maxtopexia es cuando tienes el pecho caído y lo que necesitas es un poquito más necesitas que te recorten el trozo de piel que te sobra te recorten tejido lo unan y hace que el pecho suba pero en mi caso no lo tenía caído simplemente pues lo tenía pequeño para mi gusto a ver que tenía un pecho normal pero sí que siempre me hubiera gustado tener un poco más de pecho pero no lo contemplaba en ese momento entonces pues coincidió con este enfado con mi pareja coincidió que ellas fueron a la clínica Fontana de Valencia a informarse y la primera consulta es gratuita y tal y yo las acompañé las acompañé porque comimos por ahí por el centro fuimos a la clínica y las miró a todas pues tú necesitas esto tú necesitas esto yo a ti te pondría tal a todas las miró y cuando le dije oye y a mí que me pondrías le dije yo a la doctora y me miró y me dijo pues tú no necesitas maxtoplesia tú yo te pondría un poquito de unas prótesis de suelo fisiológico que es agua con sal y ya está quedaría un pecho muy bonito y sería una operación sencillita en nada de tiempo estaría una horita y cuarto o así estaría la operación y lista y yo dije ostras pero me picó ahí el gusanillo entonces después de la consulta pasas al lugar donde te dicen lo que te cuesta lo que valdría la financiación bueno todos los rollos económicos ¿no? entonces no se me olvidará en la vida que yo tenía ahorrado para el viaje este a México tenía ahorrado 3.600 euros ¿vale? 3.600 euros tal cual bueno pues cuando entré ahí a la secretaría que era donde te decían los precios le dijo a mis compañeras el precio y a mí me dijo a ti te costaría 3.600 euros me dijo ay madre mía digo esto ya está lo vi claro en aquel momento y dije vale pues como no me voy de viaje el sobrecito y le dije no tengo que financiarlo tengo el dinerito con tan con tanta isonante bueno como se diga total que que así fue como yo me operé el pecho fue así entonces se lo dije a mi hermano que mi hermano sabéis que es médico se lo dije a mis padres no les hice mucha gracia porque me dijeron pero chiquilla si estás bien te tienes que meter en un quirófano aparte pues sabes tienes que llevar una anestesia total aquí te anestesian totalmente que yo nunca había sido anestesiada total además en las pruebas que me hicieron antes de hacer unas pruebas para la anestesia y tal pues vieron que tenía una falta de una enzima que es la que hace que te despiertes de la anestesia bueno unas cosas que me di cuenta ahí y bueno así fue me tiré para adelante mis padres me dijeron bueno ya eres mayocita lo que quieras mi hermano me dijo bueno me consuela que la clínica donde vas a hacértelo la clínica Fontana es muy buena clínica estás con muy buenas profesionales y vale pues venga adelante y ahora os cuento yo como fue mi operación ay que estoy aquí mal sentada y estoy súper incómoda me operé creo que fue un día 12 de junio si no mal me equivoco fue en junio antes que nada antes que nada si es que me voy bueno nos hablaron de las prótesis que podíamos ponernos podíamos poner silicona o suelo fisiológico nos recomendaron el suelo fisiológico de lo cual estoy súper contenta porque os explico el suelo fisiológico es agua con sal con lo cual las tienes de por vida y si alguna vez tuvieras algún problema así como sabéis que ha pasado con las prótesis estas de silicona que tuvieron defectuosas que hubieron que cambiarse que si se te encapsulan que si no sé qué que si no sé cuántos todo esto con esto no pasa si se te rompiera o se te deformara o tal pues tu cuerpo absorbe eso no es nada perjudicial para tu cuerpo y en segundo lugar el resultado es más natural también depende de cómo se ponga porque sabéis que las prótesis se pueden poner por delante del músculo y por detrás la operación que hacen en algunos sitios que yo creo que hacen barbaridades que incluso en el mismo día se van a su casa yo esto lo he visto aquí en Valencia clínicas que te quitan por la zona del pezón te meten ahí la prótesis de silicona de estas redondas que te queda ahí un pecho demasiado voluptuoso y como una pelota digamos y se van a casa al mismo día eso me parece una barbaridad entonces si os hacéis esto por favor que sea en un quirófano con tu anestesista donde esté controlado todos los problemas que puedan suceder y por favor en manos de un profesional que os dé garantías y que os informéis muy bien de donde lo hacéis decidí ponerme yo era suero fisiológico y decidí ponérmelo aconsejada por la doctora por detrás del músculo es un poco más doloroso pero a la vez queda más natural y también sabéis que una cosa que pasa a veces bueno las que estéis operadas lo sabréis o gente que hayáis visto que está operada se forman a veces unos pliegues que se notan por fuera por la piel y con la prótesis por detrás del músculo eso no ocurre o ocurre menos y también el hecho de que se te descuelgue se te descuelga antes la que tienes delante puesta por su propio peso tira para abajo mientras que esta como está detrás del músculo va como más sujetita bueno esto dicho en palabras para que lo entendáis os voy a hablar de mi lo que es mi experiencia y de lo que si duele si no duele todo vale pues yo el día antes de operarme estábamos súper nerviosas y nos dijeron bueno por la noche antes de operaros tomaros para descansar unos valium creo que nos dieron valium o algo así que yo en mi vida he tomado eso es por la única vez para estar un poco más relajadas llegamos ahí a la clínica por la mañana pues ya entramos tuvimos que firmar una autorización donde pues das tu consentimiento y sabes que eres consciente de que vas a entrar en un quirófano de que te van a dormir totalmente etcétera vale pues bueno ya llegó mi momento vino primero la doctora y me hizo unos dibujos porque la operación mía la hacen por la axila te hacen aquí debajo una rayita no se nota absolutamente luego nada la cicatriz que hay de aquí debajo como debajo de la axila tienes unos pliegues pues nada es que no se nota apenas y ella pues te marca y tal y cual y luego ya llegó el momento de entrar en el quirófano solo recuerdo que me dijeron relájate y piensa en algo bonito me cerré los ojos y me puse a pensar en mis hijos y luego me dijeron vale abre los ojos ya estás ya estás operada o sea para mí mi operación fue eso fue un segundo o sea me dormí y ya ya estaba operada o sea que me dormí profundamente lógicamente con la anestesia y cuando me desperté ya vi que me sacaban para afuera y que entraba mi compañera y la quería hablar y no podía porque estaba todavía con la anestesia y le quería decir algo y no podía ella me miraba con la cara de susto y yo salía para la habitación nos dejaron compartir la habitación con lo cual pues mucho mejor estuvimos nos hicimos compañía la una a la otra aunque yo lo paso un poco peor porque por la noche pues cogí infección de orina o sea quería hacer pipí y llamaba a la enfermera porque estaba sales toda inmovilizada de aquí con un montón de vendas que pareces ahí la de Mazinger Z la afrodita y tenía mucho frío eso es lo que recuerdo así del principio entonces pues ahí tenía mucho frío pues al despertarte de la anestesia y bueno tenía que hacer pipí pero yo no hacía pipí porque me escocía mucho y no hacía bueno lo del pipí me fue ahí un poco de trastorno pero si no hubiera sido por el pipí pues hubiera sido mejor pero di bastante el coñazo porque estuve llamando a la enfermera bastante para que me trajera la cuña esa para hacer pipí pero luego no hacía entonces me dijeron vaya nochecita nos has dado más que lo sentía yo pero bueno así fue y teníamos una amiga que había venido a acompañarnos pero se quedó dormida y no nos hizo mucho caso al día siguiente pues ya te dan el alta y te vas a tu casa ¿cómo te vas a tu casa? bueno pues aquí vienen los momentos peores de la experiencia y es porque te llevas unas ondas que salen de aquí y van a parar o sea vas con unos tubitos por los que se va eliminando la porquería y esto se hace para que no te salgan moratones ni nada y va a parar a una bolsita entonces para te lo metes en una bolsa del Mercadona del Carrefour para no verlo y ahí lo llevas colgando y esto es un poco lo más molesto y tienes que estar así que son dos o tres días es que esto hace ya mucho pero no me acuerdo y esos dos o tres días fueron los peores porque en primer lugar cuando te vas a sentar o levantar necesitas ayuda por ejemplo estás en la cama y te tienen que ayudar a incorporarte porque estás bastante dolorida de todo la verdad estás hecha una mierda lo que pasa es que siempre piensas que es que son nada son tres días malos luego ya los otros cuatro días ya son mejores y cuando pasan las semanas diez días ya estás estupenda bueno pues yo os digo esos tres días son los más jorobadillos y después vas otra vez a la clínica y te quitan ya te quitan los drenajes esos y ya hay notas un alivio bastante grande te quitan los puntitos y te explican cómo darte unos masajes que te tienes que quedar todo el tiempo pues para que el pecho se quede en su sitio para que no se te vayan ni para un lado ni para el otro se te quede en su sitio y te explican ya no me acuerdo pero una técnica te explican ahí muy bien los doctores son súper magos súper amables de cómo te tienes que dar los masajes y tú todos los días hay tomada en tu camita pam 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 a darte los masajitos si es en verano te aconsejan que no tomes el sol en esa zona y poco más a esperar que pasen los días y poco a poco pues vas cogiendo fuerza cosas que recuerdo que no se podía era conducir yo iba con mi amiga las dos operadas una iba con el volante y la otra cambiaba las marchas porque la que está conduciendo no podía cambiar las marchas cuando había un bache nos dolía muchísimo sí que es verdad que pasas unos días muy malos eso es cierto pero bueno pues subir una persiana tampoco puedes yo dormía con varias almohadas así atrás porque si me tumbaba mucho luego no me podía levantar y cosas así y como mis hijos eran pequeños pues también pues tuve que tener un poquito de ayuda porque no me podía mucho ocupar de ellos más bien ellos me daban a mí el yogur y todo muy bonicos la verdad es que a veces me sentí un poco mal porque dije para qué habré hecho esta tontería con los chavales pequeños pero luego pues como poco a poco se te va pasando y ya vas entrando en tu vida normal se te quita el dolor y eso si llegáis ese verano pues claro los bikinis los vestidos que te ponías sin sujetador y con toda la espalda al aire a mí eso me gusta si si eso es criticable pues bueno pues que sea criticable a mí me gusta ir así yo notaba que con mi personalidad me faltaba pues tener eso un poquito más de pecho me gusta eso porque soy así soy coqueta soy femenina me gusta que los vestidos me queden chulos llevar un vestido con la espalda al aire y no tener que llevar sujetador y sentirme bien conmigo misma simplemente bueno pues esa ha sido mi experiencia espero que os haya servido si queréis hacerme alguna pregunta más concreta porque pues yo he hablado muy en general como experiencia y bueno como habéis visto tienes un momento malo pero es en un breve espacio de tiempo que pasa y cuando pasa lo demás pues queda ahí y bueno lo que para resumir quiero decir que cada uno que se haga lo que quiera pasa igual con lo de los que hablábamos en el otro vídeo de los retoques y tal que si te quieres retocar que te retoques que si te quieres quitar te quites te pongas hagas lo que te dé la gana que para eso es tu propia vida y que pidas respeto y también respetes a los que no quieren hacérselo y ya está es que es tan simple como eso no hay nada más yo simplemente os he dado mi testimonio por si puedo ayudar a alguien por si alguien está ahí medio convencida medio no ya la he tirado para atrás del todo o al revés otra se ha animado en fin yo solo puedo hablar bien porque para mí me ha ido muy bien habrá gente pues que ha tenido otra experiencia a lo mejor se ha puesto prótesis de esas que salieron defectuosas pero bueno en mi caso ha sido una cosa muy buena en todos los aspectos y me ha ido bien me ha ido bien y estoy muy contenta de haberlo hecho bueno un besito y nos vemos en el próximo vídeo sed felices y os quiero gratis y nos vemos en el próximo vídeo